Bueno, aquí es donde terminó el capítulo anterior, el prólogo. En el capítulo 1, pues seguimos atascados en el ascensor y vamos a salir por la parte superior. Tenemos aquí una moneda. Con la moneda abrimos a esto y ya tenemos otro puzle, cómo no. Tenemos que abrir todos estos pernos, los cuatro pernos. Vale, ya tenemos uno y dos. Este ya está y lo único que nos haría falta es quitar este de aquí. Ya lo tenemos. Y podemos entrar por este pasillo. Bien, aquí tenemos una caja que está cerrada con llave. Tenemos una galería que está cerrada. Bueno, no podemos pasar por el vapor caliente. Una caja que está clavada y que necesitamos la herramienta adecuada, pues solo podemos seguir. De aquí podemos ir a la derecha o a la izquierda. A la derecha está el cuarto de máquinas y a la izquierda el cuarto eléctrico y las viviendas. Así que vamos a empezar por la derecha. Sala de control. Y en la sala de control tenemos una caja fuerte que se abre con cinco números. Aquí faltan dos libros. Vale, esto solo se puede abrir a través del ordenador que tenemos aquí al fondo, pero este ordenador está desconectado. No hay energía. Y tenemos aquí una pintura firmemente montada. No será fácil de quitar. Vale, además que tenemos... Aquí tenemos... Podemos abrir el cajón. Hay que abrirlo con una combinación. Aquí tenemos el mapa del lugar. Vamos a hacer una foto al mapa para tenerlo siempre listo. Tenemos una lista de tareas pendientes que también le vamos a hacer. Una foto. Y tenemos el protocolo del personal. Que esto no nos sirve para nada. También tenemos aquí a la izquierda... Unas persianas que le falta algo. Vale, seguimos hacia el fondo y... Tenemos una lámpara que le falta una bombilla. Esta puerta está cerrada con llave. Y seguimos a la izquierda. A la derecha ya lo hemos visto todo. Ahora a la izquierda. Tenemos unos alicates. Una caja que está cubierta con una gruesa capa de suciedad. Tendré que encontrar algo para limpiarla. Bien, necesitamos algo para limpiar la suciedad de la caja. Aquí tenemos un alargador. Y hay algo dentro de la jaula de metal. Pero mis manos no son demasiado grandes para alcanzarlo. No podemos cogerlo con la mano. Y la puerta de la vivienda está cerrada. Vale, ¿qué más nos queda? Yo creo que está todo por aquí. Bueno, aquí tenemos el cepillo. Que lo estaba tapando él. Este cepillo sirve... Aquí, para limpiar la caja. Y tenemos este diagrama de aquí. Que vamos a hacerle una foto. Pero hay que tener en cuenta que es de lado hacia arriba. Así que realmente el diagrama va así. Y esto es lo que abre... Tenemos que fijarnos aquí para abrir el cajón. Así que sería aquí, aquí... Y aquí. Tenemos unas pinzas. Y si nos fijamos... Vamos a sacarle una foto... Esto ya lo es. Está hecho. Vamos a sacarle una foto a esto... A cada página. Vale, algo que no habíamos visto antes es que se puede abrir este cajón. Y tiene una serie de símbolos que son los mismos símbolos que aparecen aquí. Dibujados. Hay que recordar que está girada la... La hoja está girada. Así que tenemos que... Juntar en el primero estos dos símbolos. El segundo... La estrella junto con... No. Este y el tercero. Y ya está. Tenemos una llave. Vale. Lo primero es... Ahora vamos aquí y con las pinzas podemos recoger el cable que está dentro, que es un cordón. Este cordón... Es el que va en la persiana. Y tenemos unos símbolos que... Bueno, esto vamos a borrarlo. Esto también. Y esto también. Vamos a sacar una foto a los símbolos. Ahora, con la llave que acabamos de recoger... Bueno, primero los alicates. Sirven para abrir esto. Tenemos la bombilla. Recordemos que tenemos una lámpara sin bombilla. Y la llave sirve para abrir esto. Tenemos un cuchillo aquí. Y ahora vamos a poner la bombilla en su sitio. Otra vez los símbolos. Otra foto. Y el cuchillo que acabamos de recoger... Es... Para aquí. Ya tenemos los tres conjuntos de símbolos. ¿Para qué sirven? Aquí. Si veis, a estos se parecen... Este, por ejemplo. Este que está aquí. Este que está aquí arriba. Y donde está el punto es donde hay que pulsar. O sea que este hay que pulsar aquí. Este que está aquí es este símbolo. Y hay que pulsar al lado. O sea que hay que pulsar este. Este es el inferior. Y hay que pulsar a ambos lados. Que es donde están los puntos. A ambos lados. Y este... Es este que está aquí. Este sería este. Y... Y ya, con esto se apaga el vapor. Ya tenemos los dos tomos que nos faltaban en la habitación. En la sala de control. Van aquí. Y hay que ponerlos en un orden determinado. ¿Cómo sabemos ese orden? Vamos a borrar esto que ya está hecho. Aquí. Reparar el faro. Primero, revisar los filtros de agua. Alarmas de incendio. Daños en el barco. Y las películas. O sea, sería faro, agua, incendio, barco y película. Faro, agua, incendio... No, faro. Perdón. Aquí está. Faro, agua, incendio, barco y película. Ahora, esta es la secuencia correcta. Ahora, esta secuencia es la que sirve para abrir la caja fuerte. Pero hay que darse cuenta de que el fondo de esto es... A veces es negro, negro, blanco, negro y blanco. Y eso es lo que hay que hacer. Recoger los números negro, negro, blanco, negro y blanco. O sea, 2, 4, 6, 0, 9. Y tenemos la llave de la residencia. Ya podemos entrar. Ahora, ¿aquí qué tenemos? La rejilla de ventilación que está fijada, así que necesitaremos algo para abrirla. Aquí no podemos pasar. Está inundado. Tenemos una sala de juegos. Un panel de madera con una serie de agujeros. Vale. Tenemos cómo se colocan las bolas de billar. Esto ya estaría. Hay que seguir esas instrucciones. Aquí abajo tenemos el triángulo de billar. Que las instrucciones nos dicen que hay que colocar el triángulo en la mesa. Pero nos faltan las bolas todavía. Vale. Aquí nada. Tenemos un maletín con dos combinaciones. Combinación A y B. Cada una con tres números. Aquí tenemos un cubo de juguete. Y tenemos una... A ver, vamos a hacer la foto. Tenemos una manera de... Para fabricar combustible. Es una receta para fabricar combustible. Que la vamos a necesitar. Aquí tenemos unos dardos. Y hay una televisión. Necesitamos... Y luego, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos un panel. Que tenemos que saber la combinación correcta. Ahí está la bola de billar que vamos a necesitar. Para colocarlas en la mesa. Pero no se puede abrir. Y tenemos este tablero. Foto. Vamos a la cocina. En la cocina tenemos... El fogón. Podemos recoger una olla de cocina. Tenemos aquí unos dados de colores. Que tenemos que poner la combinación correcta. Y necesitamos una llave. Para poder abrir el candado de la... De la nevera. Vale. Aquí tenemos el cilindro de madera. Que es el que va aquí. Falta el triángulo nada más. Y aquí en el sótano. Nos dice que la combinación que hay que pulsar aquí. Es la suma de... El... Como colocamos los... Las bolas de billar que lo tenemos aquí. Y también algo sobre... De dardos. Así eso lo miraremos después. Vale. Aquí tenemos un puzzle. Y aquí el último... Esta es la pirámide. Esto es una bomba de agua. Bueno. Esta no. Esto es una bomba de agua. Es para quitar el... El agua que vimos que había antes. Que no podíamos pasar. Porque estaba inundado. Para hacer funcionar la bomba. Hace falta primero aquí... Algo. Para hacer... Porque la bomba no funciona. Tal cual. Me falta algo. También le faltaría... También le faltaría... Gasolina. Que por eso tenemos... La receta. Y haría falta después enchufar... Esto... Al panel. Así que ahora mismo lo que nos falta... Bueno. Aquí nos falta también... Un fusible. Vale. Necesitamos entonces fusible... Gasolina... Y algo... Algo para que funcione el... La bomba de agua. Vamos a intentar resolver este puzzle. Este puzzle es de los de... Si pulsas uno... Se encienden o apagan los que están adyacentes. Así que vamos a ver... Si puedo resolverlo. Vale. Cuando está así... Hay que llevarse esto hasta aquí... Y ya está. Resuelto. Tenemos un martillo. Un mazo. Bien. El mazo... Bueno. Lo primero... Aquí... Solo nos queda... Un juguete. Vamos a sacar una foto. Y el mazo... Es para romper este cristal. Y nos podemos llevar... Las bolas de billar. Excepto la blanca. Ahora vamos a la sala de juegos. Bueno. Podríamos colocar ya esto. Esto lo podemos colocar... Y las bolas también. Y hay que colocarlo... En el mismo orden... En el mismo orden que está aquí. 10, 2, 3... 7, 8, 4... 9, 5, 6, 1. Ahí está. Secuencia correcta. Falta la bola blanca. Esto ya está. Solo faltaría la bola blanca... Colocarla... Ah, esto. Esto... Tendríamos que ir... A la cocina. Y colocar aquí los números correctos. Azul, 3, 3. 5, 2... Y 4, 6. Tenemos azúcar. Azúcar es uno de los ingredientes que hacía falta para hacer el... Esto ya está. Es para hacer... El combustible. Necesitamos un recipiente. Agua. Azúcar. El agua... No. Tenemos el recipiente. El agua lo sacamos de aquí. Y el azúcar lo tenemos. Vale. Ahora tenemos esto. Podemos usar los dardos... Aquí. Y hay que colocar los dardos en un orden correcto. Tenemos... Aquí estamos. Tenemos los nombres. Y el lugar en el que quedaron en un torneo de... Bueno, en una partida de... De dardos. El primero es... Tama Owens. Teo. O sea, Teo... El primero. ¿Quién quedó en segunda posición? Aron Linsight AL. Ahí está. Segundo. No. Segundo es TH. TH. Tercero. AL. Cuarto es N. Y quinto es W. Ahí tenemos. Tenemos una llave. Y vamos a sacarle una foto. Aquí estamos. Le sacamos una foto al... Es al tablero de dardos. Y... La combinación del tablero. Y no le saca una foto a las bolas. Vale. Vale. La bola 10 es lila. Y aquí el 10 es lila. Así que ese... Ese sí que lo tenemos que pulsar. La bola 2 es verde. Pero aquí no es verde el 2. Así que ese no se pulsa. El 3 es rojo. Sí. Así que este sí se pulsa. El 7 es rojo. También se pulsa. Este. El 8... No. El 4 amarillo. Tampoco. El 9 es amarillo. Sí. 5 verde. Sí. Y el 6 y el 1 son azules. El 1 sí. Y el 6 no. Y abrimos la puerta. Fertilizante. Otro ingrediente para hacer el combustible. Tenemos una llave inglesa. Y una sierra que está atascada en el banco de trabajo. Y también tenemos esto. Vamos a sacarle una foto. Esto ya estaría. Y esto también. La llave inglesa. Vale. Usamos la correa. Es lo que... Va aquí. Va en el... En la bomba. Ya solo nos queda... Eh... Darle combustible. Para que la bomba funcione. Y vacíe el agua. Y la llave que acabamos de coger es para abrir la nevera. En la nevera tenemos la bola blanca. ¿Qué hay que colocarla aquí? Cuando está todo en el orden, nota una llave hexagonal. A ver que nos faltaría esto, por ejemplo. A ver. Esto sirve para saber qué paneles hay que pulsar. Hay que seguir la secuencia. Hay que seguir la secuencia. La secuencia es sencilla. Es el primero y el segundo. La suma de los dos es el tercero. O sea, el primero tiene el... El primero tiene el primer cuadro encendido. Y el primero encendido. El segundo. Y aquí también el segundo. Aquí está el segundo y el tercero. Y el cuarto. Segundo, tercero y cuarto. Y aquí está el primero. Y el tercero. Y aquí está el primero y el tercero. Así que el que falta es... Dos, tres. Uno, tres y cuatro. Y de aquí sería el dos y el uno. Y ya tenemos alcohol. Que es lo último que nos queda para hacer... El combustible. El combustible es... Esto ya está. Sería azúcar, alcohol y nitrato de potasio. Caldero con agua o azúcar, alcohol y el fertilizante que es nitrato potásico. Y hay que encenderlo. Y esperar a que hierva. Bien, tenemos combustible. Ah, le falta, es verdad. Le faltaba el fusible. No va a funcionar. El fusible... Lo sacamos de la televisión. Utilizando la llave que hemos recogido antes. Y ahora sí. La bomba está en funcionamiento y... Ya podemos ir por aquí. Esta es una zona nueva. En esta zona tenemos... Una escoba. Una linterna. 21 de marzo de 1995. Ha sido un largo viaje, pero finalmente he llegado a esta instalación después de esperar un tiempo en Alaska. Estoy muy emocionado de empezar mi carrera en esta instalación. Aunque no me queda claro qué tipo de investigación se hace aquí. Y sigo pensando en cómo me contrataron en primer lugar. Mi profesión de física se acerca y me convence de una experiencia que, como él dice, es una sola oportunidad en la vida. Supongo que este lugar es similar a una base militar secreta. Aunque aún más secreta porque nadie sabe la existencia de este lugar en primer lugar. 22 de marzo de 1995. He llegado a conocer a los otros dos nuevos reclutas, Simon y Aron. Aron. Son suficientemente amables, pero en general son reservados. Al parecer tenemos que pasar por orientación antes de ir a la instalación principal. Que me enteré se llama simplemente Lambda. Espero que esto no tome mucho tiempo. Estoy ansioso por volver a reunirme con mi profesor y comenzar mi investigación. 25 de marzo de 1995. Mi gerente me ha informado acerca de lo que voy a hacer aquí. Y aunque no tengo el tiempo suficiente para explicar todo en detalle aquí. Permítanme decir que tiene el potencial para poner a la comunidad científica de cabeza. Mientras me explicaba pensé que estaba bromeando. Ya que sus palabras sonaban más a un extracto de una novela de ciencia ficción. Y no como estudio de un experimento de investigación. No hace falta decir que no puedo esperar a ver estos experimentos con mis propios ojos. Aunque estoy confundido de por qué se acercaron a mí para esta posición en primer lugar. No es que no sea inteligente. Pero ciertamente no era el estudiante más brillante de mi clase. 27 de marzo de 1995. Mi gerente me dice que el proceso de admisión está casi completo. Terminé la orientación de hoy. La mayor parte fue sobre cosas básicas de la seguridad en el entorno de trabajo y todo eso. Pero tienen algunas reglas extrañas sobre Lambda. Aquí hay algunas cosas raras que mencionaron. Bajo ninguna circunstancia abandonará su residencia entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Si se da una orden de evacuación entre esos momentos, espere a que su gerente le dé más instrucciones. Está prohibido hacer ruido mayor a 80 decibelios. Eso incluye, pero no se limita a música, conversaciones y sonidos de entretenimiento. Todo el personal debe someterse a una evaluación psicológica obligatoria cada dos semanas. Si se considera mentalmente inestable, el sujeto debe salir de la instalación Lambda hasta que se considere seguro que vuelvan. No sé si estoy siendo paranoico, pero algunas de esas reglas suenan un poco comunes. 28 de marzo de 1995. Bueno, he sido autorizado para entrar en Lambda. Estoy un poco preocupado ahora que he pasado por la orientación, pero ya he firmado el acuerdo de no divulgación. Así que supongo que no hay vuelta atrás ahora. ¿Qué estaban investigando aquí? Tenemos aquí una escalera que no podemos quitar todavía. Vale, en esta habitación tenemos A, B, C. Esto ya estaría. A más B más C más D es igual a E. Y tenemos un maletín. Con combinación. Un baño. Que la puerta está atascada. Necesito hacer palanca con la escoba. Vale, el maletín que tenía dos combinaciones, la A y la B. Aquí tenemos una, la A. Vale, y vamos a hacer una foto de esto. Y ahora abrimos la otra puerta. Vale, en bolo. Y aquí la otra puerta abierta. Y el desatascador, ahora sí, le llaman desatascador ahora. Ahora, ya tenemos la combinación para abrir el maletín que vimos antes. Vale, tenemos un conducto de ventilación que está demasiado alto para alcanzarlo. Y ahí tenemos algo que está en el desagüe. Vale, iremos atrás. Ya que tenemos la combinación de estos dos, vamos a ponerla. Cinco, dos, nueve. Y ocho, diez. Un imán. Este imán nos va a servir. Vamos a ir al baño otra vez. Para sacar... Este mango de metal. Que es el tornillo que libera la sierra. Uy, me dio muy atrás. Aquí había una sierra. Y esta sierra... Es para sacar la escalera. Bueno, también tenemos una cosa. Es... Tenemos la combinación... Esta sale de aquí. Esto ya estaría. Sale de aquí. A ver. No sé si está al revés. Sí. A ver. Lo estamos viendo a través de un espejo. No va a ver. No va a ver. Lo estamos viendo a través de un espejo. Por último. Vamos a ver. Vanben. Vamos a ver. Ahí está, es que estaba al revés Tenemos una partitura Vamos a hacerle una foto a la partitura Y vemos que la partitura tiene una serie de símbolos, que ahora los veremos Aquí podemos poner la escalera No hay luz, por eso usamos la linterna Una pila Una tarjeta de acceso Una palanca Y seguimos por el otro lado No hay luz Quitamos la pila Y le ponemos la nueva ¡Ay! Otra vez la sombra Vale, aquí que tenemos Podemos abrirlo con la palanca y tenemos una serie de cables Esto es para activar la electricidad primaria Pero todavía falta hacer unas cuantas cosas Lo primero Es colocar aquí los cables en un orden determinado Que Nos lo dice aquí A Es rojo O sea, el rojo hay que ponerlo igual que en A B es azul Hay que ponerlo igual que en A C es amarillo C es amarillo Que va de aquí a aquí Del tres Del tercero, exacto Del tercero Del tercero Al segundo Y ya está Secuencia correcta Esto ya estaría ¿Qué más hay que hacer? Aquí es donde viene Esto ya está Los símbolos que están en la partitura Cada símbolo está en una línea Este por ejemplo está en el segundo El segundo ¿Qué más tengo aquí? Este está en el tercero Este está en el primero Este en el tercero Y este en el cuarto Y este ya está Vale, ahora para abrir esto No Ahí Hay que activarlo, claro Faltaba activarlo Ahora ya tenemos energía primaria Y el cortacables No podemos pasar por ahí Pero si cortamos con el cortacables Esto pues ya está desactivado Y ya tenemos energía primaria Con la energía primaria Tenemos que ir atrás del todo Y ya podemos abrir Esta pero nos falta La clave Que está en el ordenador Aquí desbloqueamos la caja fuerte Que tenemos aquí al lado Bueno La caja de seguridad La caja fuerte No esta Sino esta cajita de seguridad Que está aquí a un lado Esta cajita Que tiene un disquet Ponemos el disquet Miramos El dibujo Que sacamos Esto ya estaría Le sacamos una foto Al planetario este Y con el disco Vamos a Desencriptar Los mensajes Y aquí hay otro Otro puzzle Otro puzzle Rollazo No Así no Ah si Para este Tenemos que Colocar primero Los tres círculos En línea Luego los llevamos Hasta el final Así Y Ya los tenemos Bien Y el último Que nos queda A ver si me sale Hay que hacerlo así Listo Cifrado Finalizado Y ahora Vemos Un email Debido a la posible Violación de seguridad Ocurrida La semana pasada Hemos tomado medidas Para mejorar el sistema De seguridad De esta instalación Específicamente Hemos fortalecido El firewall de red De todos los equipos Conectados a la red Flair E impuesto un cambio De contraseña semanal En todos los lugares críticos Como resultado La contraseña Para el cuarto de máquinas Que es lo que nos interesa Se ha cambiado A 51413i Vamos a hacerle Una foto a esto Y se actualizará Exactamente Dentro de una semana Cualquier duda Por favor consultar Con el director De seguridad Ted Vale Ya tenemos Teníamos la tarjeta Y ahora tenemos El código de seguridad 51413 Y por fin El cuarto de máquinas Está abierto Vale Esto Nos suena Esto lo podemos borrar Nos suena A Esto A la foto Que le hemos hecho Antes Y hay que colocarlo Exactamente igual Vamos a ir De más pequeño A más grande Bueno De más cercano Al más alejado Vamos a ver Este está en el 3 En el cuarto Está este Y en el último El mayor Listo Tenemos un grifo El barril está lleno Y es demasiado pesado Para moverlo Para eso tenemos el grifo Podemos vaciar El 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 Y apartarlo Ahora ya podemos entrar Y tenemos el control Del ascensor Hay que averiguar La secuencia correcta Vamos a ver Este es el primero Ahí está Esa es la secuencia Y ya está El ascensor Activa de otra vez Ahora ya podemos ir al ascensor Y seguir bajando Al siguiente nivel Vale Vale ¿Aquí qué tenemos? Falta el ventilador Que lo tenemos aquí Pero necesito un destornillador Para abrir esto Un mapa de la isla Le falta la perilla del cajón El pomo Vale ¿Aquí hay que pulsar la secuencia correcta de botones? Y aquí nos falta Una manivela Vale Ya tenemos la perilla Del cajón Tenemos el destornillador Vale Y aquí Podemos ir sacando fotos Esto ya no nos hace falta Vale Vale El destornillador Podemos abrir esto Colocar El nuevo ventilador Y ya está funcionando El ventilador Y se ha caído Una hoja de papel Con unos agujeros perforados Esta hoja de papel La vamos a colocar Donde están las rayas En el mapa Y tenemos Y tenemos Un orden Esto Ya no nos sirve No, sí Sí, sí, sí He borrado el que no era Da igual Vuelvo a hacerle la foto Y ya está Vale Las fotos Es para saber Que hay que pulsar aquí Estos tres En la esquina Inferior derecha Uno En la superior derecha Y estos dos Vale Y tenemos una llave Esta llave Es la que va a servir Para poder girar Este Este nivel Y ahora Ahora sí Es verdad Que esto ya no nos hace falta Ahora tenemos cuatro palabras Y un orden Primero cielo Este es el cielo El segundo espacial Que es la El de arriba del todo Tenemos espacio Cielo Monte Creo que era Monte y mar El tercero sería el mar Que es el más bajo Y el monte Y ya tenemos La puerta abierta Aquí tenemos un tren Que tiene la puerta Atascada Vale Y aquí hay otro puzzle Que lo veremos después Esto ya lo podemos borrar Y le sacamos una foto Al canal 8392 Y nos llevamos El mando a distancia Vamos Vamos a abrir La sala del tren A ver Estos dos aquí Este Ahí Entramos en la sala Y ahora vemos Tenemos un reloj Y tenemos que poner En los cuatro monitores Estos canales El 8 3 El 9 Y el 2 Y ahora vemos Que parpadean Con una secuencia Este 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 Y este Y el último Es este A ver 1 2 3 4 5 Y 6 Vamos a ver Si nos acordamos Porque esta es la secuencia Que abre esta puerta Que ya no se si me voy a acordar Esa es Bien Tenemos un gato Unas llaves Vamos a sacar una foto A esto Noche de póker Y esto ya no nos hace falta Para abrir la puerta Usamos el gato Bien Ya tenemos abierta la puerta Y ahora El horario Bueno el horario no Las cartas Nos indican La hora que tenemos que poner En el reloj 10 3 Y 7 7 es el rojo Y tenemos un engranaje El engranaje va Aquí La llave va En el tren Nos tenemos que llevar El extintor Y también Nos tenemos que llevar La pala Abrimos el horno Y ahora Apagamos el fuego Nos llevamos el carbón Y ya nos podemos ir O Los El No 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 ¿Qué pasa? Y esto no acabará bien. Nos las vamos a pegar. Ahí estamos. Y ahí está otra vez otra sombra. Y fin del primer capítulo. Gracias. 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 Gracias.